El sistema eléctrico mantiene su déficit de capacidades en la generación base. El primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, en videoconferencia con el país, analizó la gestión operacional termoeléctrica por termoeléctrica y el estado de los emplazamientos de fuel y diésel. El primer ministro, Manuel Marrero Cruz, insistió en lo indispensable de la comunicación e información a la población en territorios donde son planificadas afectaciones. Marrero enfatizó en que las autoridades de provincias y municipios, de conjunto con la Unión Eléctrica, busquen alternativas, administren las cargas disponibles, todo en función de minimizar las interrupciones a la población. La necesidad de seguir haciendo ese esfuerzo para ver todo lo que podemos incorporar a la generación, darle reconocimiento nuestro a todas las tropas que sabemos que están trabajando toda hora, tratando de buscar soluciones a los problemas. Sabemos la complejidad, pero tenemos que darlo todo por tratar de buscarle soluciones alternativas y tratar de incorporar a la generación todo lo que sea posible para disminuir la afectación a la población. En el examen del problema, la información sobre la sincronización en las próximas horas, de 55 megawatts que generará una máquina del proyecto Energaz tras ser rehabilitada. Este jueves, el Sistema Eléctrico Nacional recuperó varias máquinas que estaban paralizadas por averías. En otro momento, el ministro de Energía y Minas, Libán Arronte Cruz, explicó de forma detallada cómo pese al recrudecido bloqueo del gobierno de Estados Unidos que obstaculiza la gestión energética del país a la pandemia y a las limitadas finanzas con que cuenta la nación, el Estado cubano hace esfuerzos para asignar presupuestos en moneda libremente convertible, cuyo destino son proyectos de mejoramiento en la generación base y en los emplazamientos de generación distribuida. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.